Saludos pues, aquí estamos otra vez de nuevo, su compa Daniel Estrella, por acá mis compañeros, los del puente, bajo las cámaras del compa Dani, dice ya más o menos, historias de hoy, échale compa. Música Caminando en las calles le busqué de sol a sol, la camisa papada estaba muy fuerte el calor, solo le fui buscando y me pegué varios chingazos, la escuela de la vida nunca te va a dar descanso, aprendes de escondillas y andas de arriba pa' abajo, si no te pones trucha te lleva a la que te trajo. Música Peleando, recorriando de eso, no hay la menor duda, ahí viene el arrimado, desean los que hoy me saludan, la gente adinerada muchas veces me hizo el feo, ahí me ponen la espalda y dicen lo de que me veo, las cosas han cambiado y a veces ni me la creo, a todo sale el sol, al mal a nadie le deseo. Música Pego mi paso firme en las manos en el volante, camino derechito no quisiera tropezarme, aprendo de experiencias y eso nunca se me olvida, las grandes enseñanzas solo te las da la vida. Y nunca me bloqueo aunque traigo problemillas y como un corral viejo yo tengo mucha salida. Andar volando alto yo sé muy bien que es bonito, prefiero estar a gusto aunque nos mire de abajito, que lujos y riqueza la verdad lo necesito, ya que la vida es corta yo la vivo despacito. Música 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 Música